Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber elegido este track entre 12, sé que he tenido un montón de opciones más y a mí me explota la cabeza este tipo de eventos porque siempre es muy difícil elegir. Lo que voy a contar aquí es una historia, diría que personal y de la de mi equipo, de mi proyecto. Me gustaría que lo cojáis todo muy con pinza, que lo intentéis llevar a vuestro contexto cualquier cosa que diga porque está basada en una experiencia, es verdad que larga, de 7 o 8 años, pero una única experiencia, así que tenerlo en cuenta. Lo de parte 1 que ya mucha gente me ha preguntado dónde está la parte 2 y tal, bueno, se está escribiendo ahora en el código esta gente del equipo, así que esperemos que salga algo de ahí contable y ojalá el año que viene la podamos contar. Pero bueno, antes de seguir, que sepáis un poco quién soy, de dónde vengo, para que calibréis también hasta qué punto tenéis que hacerme caso, ¿no? Si en mi acento no me ha delatado aún, soy cubano, llevo unos 14, 15 años en Córdoba, me vine ahí a la UCO a un proyecto de investigación, ahí conocí a mi actual socio Javier Burón, empezamos a emprender una serie de proyectos de internet, entre ellos Audience, que es la historia que me trae hoy aquí, y bueno, pues tengo familia y hago cosas normales como todos los demás. Y como parte de lo que voy a contar aquí va de este proyecto de Audience, permitidme 30 segundillos que os cuente qué hacemos, porque es importante que entendáis la complejidad y la magnitud del proyecto. En Audience ayudamos a las empresas a entender su mercado, a entender sus audiencias, a segmentarlas, a entender la audiencia de la competencia, y para ello estamos monitorizando prácticamente toda la población mundial en redes sociales, intentamos entender cómo se relaciona, cómo se siguen, cómo interactúan, y a partir de ahí, de forma evidentemente anonimizada, agregada, etc., siguiendo toda la legislación, pues ofrecemos este tipo de segmentaciones. Por ejemplo, esta segmentación es de la comunidad de la Comet, y como veis somos capaces de identificar estas tribus, no porque os etiquetéis como tal en redes sociales o porque habléis específicamente de esto, sino que vuestras afinidades os terminan delatando y, bueno, pues salen este tipo de cosas que a las marcas les ayuda a hacer targeting y a enfocar sus campañas de marketing y estratégica. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me gustaría contaros cómo estamos entendiendo la entrega continua en Audience, qué factores nos ayudan a hacer mejor entrega de software, cómo eso lo hemos vivido en Audience, cómo haber ignorado alguna de estas cosas, nos ha llevado a ciertas dinámicas, y finalmente intentaré que me dé tiempo a enseñaros ejemplos reales del código de Audience en diferentes etapas de vida. También para que tengáis más contexto, el proyecto, bueno, trabajamos 100% remoto, somos unos 10 ingenieros, la empresa tiene unos 25 o 30 empleados, simplemente para que cualquier cosa de estas sepáis si aplica o no a vuestros proyectos. Vale, Strife for Owlsness, esta palabra, ya esta charla la he dado ya, nunca la digo bien, y sigo ensayándola y no me sale, pero este es uno de nuestros valores en Audience, uno de los principales, y básicamente no nos conformamos con que las cosas funcionen, siempre estamos intentando, bueno, cuestionándonos si hay formas mejores de hacer las cosas, y precisamente una de las cosas que más nos preocupa es nuestra capacidad de entrega de software, cómo somos capaces de hacer entrega de valor lo antes posible a nuestro cliente. Y esta misma pregunta se la hacían los creadores de Dora Report, que este es un estudio que se ha estado haciendo durante más de 5 años, donde se han estado encuestando cerca de 30.000 organizaciones para clasificarla en cuanto a su capacidad de entrega de software. Para esto, pues se han estado midiendo una serie de métricas, entre ellas el lead time, que el lead time viene a ser cuánto tardamos en poner nuestro código en producción, desde que hacemos un commit hasta que este llegue a producción, qué ratio de fallas introducimos a producción con cada uno de estos despliegues, qué frecuencia de despliegue somos capaces de hacer, o sea, con qué frecuencia somos capaces de llevar el código a producción, si nos atrevemos a hacerlo, por ejemplo, hoy un viernes y varias veces el viernes, y con qué tiempo tardamos en restaurarnos a una versión estable del código, si algo ha ido mal. Si en vuestros proyectos os movéis en esta cifra, podéis considerar que estáis en la élite, según este estudio. El año pasado solo un 7% se movía sobre estos números. Este año el estudio que ha salido hace apenas unos meses, ya un 20%, con lo cual tened en cuenta que es una métrica que va, o sea, que es tendencia a tener en cuenta este tipo de cosas, y el hecho de no perseguirlo, pues, puede dejar fácilmente fuera de mercado. Y este es un poco el resumen del estudio. Esto daría para una charla, solamente entrar en todo esto. Y me voy a centrar en la entrega continua, el continuous delivery, que es un poco al final el centro de lo que ha salido del estudio que influye en nuestra capacidad de entrega de software. Y antes de continuar, sí me gustaría que nos alineemos en qué entendemos por entrega continua, porque es un término que está bastante manido. Hay muchísimas siglas que se parecen, etc. Entonces, me quiero parar aquí un momento. Integración continua, por ejemplo, no es entrega continua. Integración continua es que tengamos la compilación del software, las pruebas, etc., automatizadas, pero no tiene por qué ser entrega continua. Que tengamos despliegues automáticos, automatizados, no tiene por qué ser entrega continua. Eso es que, bueno, no hay que hacer cuatro comandos SLI y subir un archivo por FTP, sino que hay una forma de hacerlo de forma automática, pero no tiene por qué ser entrega continua. Que tengamos continuous deployment o despliegues continuos, tampoco. O sea, eso es que somos capaces de que una vez que el código ha llegado a master, que automáticamente vaya a producción, pero como llega a master, pues ahí hay que verlo, ¿no? Entrega continua es que seamos capaces de que un commit aporta valor a nuestros clientes, que ese commit vaya lo antes posible a sus manos, con la menor intervención humana posible y lo antes posible. Entonces, una vez alineado eso, si es tan simple como lo que he dicho aquí, porque no estamos haciéndolo todos, ¿no? Porque no es mainstream el tema. Y la realidad es que hay una serie de miedos que tenemos ante tentar esa suerte, ¿no? De llevar constantemente código de producción con tanta frecuencia. El principal miedo, el miedo a liar la parda, que es el primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Empiezas a intentar llevar código de producción con mayor frecuencia, pues evidentemente, matemática básica, más probabilidades hay de que empiecen a fallar cosas. Y, claro, ¿cómo te cubres de ese tipo de cosas? Pues teniendo backups, teniendo alta disponibilidad, teniendo mecanismos de hacer el rollback para volver a una versión estable. Pero aún así, teniendo todas estas herramientas, tampoco te libra de ello, porque como este tipo de cosas pasa una vez al mes o una vez cada tres meses, lo normal es que cuando pase no sepas ni cuál es el protocolo, ni cuál es la herramienta, ni si funciona o no. O muchas veces vas a restaurar una réplica y ni funciona ya porque había algo roto, ¿no? Entonces, en realidad, la solución a todo esto, aparte de tener las herramientas, es practicarlo continuamente, al igual que los bomberos, los militares, están contentemente practicando para luego no ir nunca a la guerra o apagar un incendio una vez al mes, pues lo mismo deberíamos hacer. El otro miedo es el miedo a que las cosas no funcionen. Y se da la situación típica de que tenemos ya nuestro cambio hecho en nuestra rama, pero eso, pues ahora tiene que venir el senior no sé qué a revisarlo para que haga code review, tiene que venir el product no sé cuál para que ahora pruebe y haga cuajas o todas estas cosas. O incluso ya, si es un cambio medio peligroso, de todo decidir, bueno, vamos a llevarlo a staging, que ahí, por lo visto, tú lo dejas en staging y ahí las cosas fermentan, ¿no? Y aparecen errores y tal. Y la realidad es que la ley de Murphy no se manifiesta en staging, normalmente se manifiesta en producción y si algo va a fallar, fallará ahí. Y si algo no va a gustar, no le gustará cuando los clientes lo vean en producción. Entonces, la solución a esto, integración continua, la mayor cobertura de test que podamos y tener una buena monitorización que nos permita ir a producción lo antes posible y si algo falla, que nos enteremos nosotros antes de nuestros clientes. El otro miedo es el miedo a delegar. Y esto también es anécdota real en audience. Hace cuatro o cinco años, el único que desplegaba era yo. Los cuatro o cinco comandos, esto que decía, los hacía yo. Primero, porque habían errores humanos posibles ahí y yo no me atrevía a delegarlo y tampoco había mucha presión del equipo por asumir esa responsabilidad. Si algo fallaba, que ya pechugara el sitio. Entonces, claro, en algún momento entendimos que esto era un problema y automatizamos los despliegues e empezamos a intentarlo. Pero yo creo que hasta hace dos años solamente unos elegidos, dos o tres, eran los que podían dar al botoncito de desplegar. Y la realidad es que si tenemos el resto de miedo superado es porque tenemos toda esa red de protección. Cualquiera que haga un cambio y lo haya producción debe ser el responsable de llevar ese cambio a producción y ejecutar cualquier protocolo de recuperación que exista y que eso lo tenga superintorizado y que desplegar sea lo más rutinario y aburrido del mundo. Este ya es más típico en cualquier base de código que tenga un par de meses. El miedo a tocar. Y se dan situaciones típicas de que ya empiezas a tocar en Australia, se rompe en Alaska o quieres hacer un cambio y tienes que coordinarte con tres equipos o directamente viene el Product Manager y te dice quiero esta funcionalidad y le dicen no, no. Ya aquí ya no se toca. Este código ya no hay quien lo entienda. El que lo hizo ya no está. Empezamos de cero, ¿no? Y la solución a esta es fácil, se dice rapidísimo. Es escribir código mantenible, clean code, arquitectura débilmente acoplada, pero luego ya sabemos que cualquier código que tenga un par de semanas ya es difícil de mantener estos estándares de calidad. Y luego ya, una vez que tenemos todo esto superado, parece que ya estamos, algunos dirían que ya son capaces de hacer entrega continua porque, claro, tenemos todo automatizado y todas estas cosas, ¿no? Y la realidad es que no, que nos falta la última milla porque siempre está ese miedo a la imperfección y nos da miedo a veces llevar pequeños incrementos a producción porque queremos tener como el Big Bang, ¿no? La funcionalidad completa ahí lista para usar, ¿no? Entonces, la solución a esto viene a ser el Tram-Based Development, que el Tram-Based Development lo que nos va a ayudar es, o sea, lo que promueve es que hagamos commits directamente a producción, a master, que esto que suena, que parece una temeridad, ¿no? Que es una locura. No tiene por qué ser a ese extremo, se puede empezar con estrategias más light de que las ramas duren el tiempo lo menos posible y que sean lo más pequeñas posible, pero esto lo que nos va a garantizar es que ante un equipo ya de cierto tamaño y con una frecuencia de intentar llevar código de producción mayor, que haya la menor cantidad de colisiones y tiene una otra serie de ventajas. Esto no es tan complicado como parece, simplemente tenemos que tener claro que hay que hacer antes una inversión en que nuestros cambios sean paralelos y hay técnicas simplísimas como los feature flags que son pequeñas cláusulas de condicionales que puedes meter en el código con las que tú puedes controlar qué cliente ve qué parte del código, ejecuta qué parte del código y a partir de ahí una vez que está esto garantizado empezáis a subir código de producción y es mucho más fácil para todos probar cosas en producción y a la hora de hacer un release el release es quitar esas feature flags y ya está todo ya integrado y funcionando en producción y comprobado. Esto dio Edu Ferro el año pasado un taller aquí en la Comix que os lo recomiendo todo de cambios paralelos buscarlo y os lo recomiendo. Entonces resumiendo esta primera parte la solución a nuestros miedos mantenibilidad del código arquitectura del ambiente acoplada invertir todo lo que podamos en monitorización que podamos ser nosotros reactivos y no depender de que los clientes nos avisen que algo ha fallado y invertir todo lo que podamos en automatización o sea todo lo que los humanos somos tontos o sea cometemos muchísimos errores y además somos lentos o sea todo lo que pueda estar automatizado nos va a ayudar a que ese valor vaya a producción cuanto antes y por último la última milla o sea que si estamos haciendo cambios paralelos que en realidad están durando 3 días 4 días en ramas ese cambio ese valor en realidad se está atascando en esa rama no está yendo a manos del cliente entonces la entrega en realidad no es continua la entrega en realidad la está haciendo continua al Product Manager o al equipo de QA o a Staging pero no está yendo continua a producción vale una vez que entendimos todo esto pues claro en busca de nuestra mejora empezamos a ver que podíamos tunear para ir más rápido y entendimos que lo que nos faltaba era precisamente esta última milla del Tram Base y Venom así que empezamos a intentar hacerlo como estrategia empezar a hacer pull requests cada vez más pequeños que duraran la menor cantidad de tiempo y desplegar más frecuente ¿qué pasa? que descubrimos una serie de cuellos de botellas que no teníamos tan identificados y que no eran un problema hasta ese momento creo que no os he contado pero tenemos un monolito de los grandes de 8 años de muchísimo código legacy y hasta ese momento para este tipo de cosas no había sido un problema la build nuestra build tarda del orden de 15-20 minutos cualquier cosa que vayas a tocar allí normalmente colisionas con otros servicios con otros equipos con lo cual era un problema que no teníamos identificado así que paramos relojes y decimos TransVCV no es el culpable el culpable en realidad es nuestro monolito y cuando empiezas a pensar en monolito enseguida aparece ya la idea de bueno, monolito pues microservicio es como la solución a todos los males de un monolito y la realidad es que no hay un montón de razones por las que un monolito puede ser problemático pero la principal la principal es tener una gran bola de lodo como se dice de código espagueti arquitectura espagueti que es cuando ya el monolito es tan inmanejable tan acoplado tan de no tocar como he dicho antes que ya se hace difícil de de usar entonces como decía la solución no tiene por qué ser microservicio porque lo que sea que nos haya llevado a escribir esa gran bola de lodo en un monolito que nos va a impedir que hagamos una gran bola de lodo distribuida que eso sí que es un dolor de entender y de mantener entonces hay soluciones intermedias como monolitos modulares donde puedes ir trabajando para que tengan módulos que sean candidatos a promoverse cuando estén listos o si es que es una necesidad realmente que se promuevan a su propio servicio y esta fue un poco la estrategia que decidimos seguir pero bueno hablemos de nuestra gran bola de lodo como es que hemos llegado aquí como he dicho llevamos ya ocho años en el mercado por entonces se estaba poniendo de moda Node.js empezamos a trabajar con con Javascript y Javascript sin duda es uno es uno de los lenguajes más populares y versátiles del área de internet cualquier encuesta que busquen por ahí lo vaya a contrastar pero también es el lenguaje que más disciplina y más fundamento de ingeniería de software exige y ya no hay disciplina y fundamentos a nivel individual que es fácil de conseguir sino a nivel de equipo porque el lenguaje no te va a ayudar nada pero nada a imponer ciertas cosas entonces una vez entendido eso nosotros ya hemos reconocido tenemos un problema cuando tienes un problema lo normal lo primero es reconocerlo y intentar aprender aprender de ello y ahí estamos nosotros intentando recuperarnos no nos da vergüenza porque sabemos que hay mucha más gente con el mismo problema existen por ahí a club de chapuceros anónimos y cualquier cualquier código que tenga cierto tiempo lo normal es que cuando mires es como hacerle un corte transversal a una montaña te encuentras un montón de capas de estilos de código donde en cada etapa el equipo se creía que lo estaba haciendo lo mejor que sabía en ese momento lo mejor que podía o lo mejor que se sabía en ese momento y ahí estamos nosotros con lo antiguo el legacy lo nuevo lo nuevo el greenfield y ya no sabemos que nombre ponerle a cada una de esas capas que tenemos pero la raíz de todo esto en realidad es que nosotros como mucha gente todavía a día de hoy entendimos el principio de software funcionando sobre documentación extensiva como quítame cualquier piedra del camino que me impida llevar valor y código a producción y claro éramos una startup necesitamos tracción y demás y venga food feature todos los días sacando cosas nuevas y nos faltó pisar el freno ir a la pizarra diseñar un poco pero cuando hablo de diseño bueno esto se me ha colado el orden creo que no está bien este artículo este es un artículo de Martin Fowler que lo recomiendo a todos si no lo habéis leído sobre todo os recomiendo que lo recomendéis a vuestros compañeros no tan técnicos o de un manager SEO etcétera con todo el que trabajéis porque va de hacerles entender de que compensa el coste de la calidad de invertir en calidad también di una charla hace un par de meses en Madrid que tuve la oportunidad de ver en persona pero también está grabada así que si lo buscáis también os la recomiendo y se resume en esta gráfica donde se ve que escribir código sin cuidar la calidad y el diseño del código lo normal es que durante un par de semanas meses como muchos seas capaz de ir a una velocidad bastante decente y llegará un momento que cada vez será más difícil y frustrante añadir nuevas funcionalidades y se convertirá pronto en uno de estos de no tocar mientras que si cuidas constantemente la calidad del código y sigues un paso que igual no es tan rápido como esta primera etapa pero es tu paso y es sostenible pues puedes trabajar de una forma predecible amena estás orgulloso de lo que estás haciendo y es sin duda muchísimo mejor que aportar valor durante dos meses y morir o intentar reescribirlo cada dos meses el código hace ya cerca de 30 años este señor Jack WRIP ya intentaba alertarnos de que o sea cuestionándose de que entendíamos por diseño por diseño de software escribió un ensayo en aquella época donde hacía una comparación sobre de nuestra nuestra ingeniería con las ingenierías tradicionales con el símil de que en otra ingeniería ante un diseño por muy complejo que sea eres capaz de generar productos indefinidas veces sin ningún tipo de desviación mientras lo que nosotros siempre hemos estado llamando diseño de software tascajitos ML pliegos de especificaciones etcétera lo normal es que se lo des a se lo des a dos a dos equipos diferentes y te hacen dos equipos diferentes dos software diferentes se lo das al arquitecto y o no lo sabe escribir o no le apetece escribirlo o directamente también te hace dos cosas diferentes entonces lo que viene a decir Jack es que la única fuente de la verdad del diseño es nuestro código es la única pieza que mediante un proceso de build puede generar lo mismo una y otra vez entonces en algún momento entendimos que eso que nos faltaba esa pieza esa fase de diseño en nuestro proyecto y ese rol del arquitecto de software pero ¿qué es el arquitecto de software? ¿cuál es ese rol? ¿existe realmente un rol del arquitecto de software? ¿es un rango al que aspirar? después que eres ya senior ahora aspiras a ser arquitecto y lo que hemos aprendido nosotros un poco a golpes después de haber tenido muy buenos ingenieros en el equipo de estos de software craftsman de corazón que no es suficiente y mucho menos en un equipo remoto por muy interiorizado que tengan diferentes miembros del equipo ciertos principios si todo el equipo no está alineado y lo entiende de una misma manera es muy difícil que eso se refleje en la base de código entonces en algún momento tuvimos que parar relojes y decir ¿cómo vamos a solucionar esto? porque es muy difícil en un equipo que lleva 7 u 8 años donde no va a haber inyección nueva de talento cambiar las cosas de la noche a la mañana la base de código no la vas a cambiar tampoco de la noche a la mañana ni vas a decir al producto hey dentro de un año vas a tener el mismo software pero ahora bien diseñado bien hecho por dentro que tal nadie nos va a pagar nadie nos va a pagar por dentro entonces en algún momento nos alineamos en qué queríamos aprender qué queríamos estudiar y de ahí salimos con la definición de qué patrones queríamos aplicar elegimos en algún momento que íbamos a aplicar la arquitectura hexagonal porque resolvía una serie de problemas que teníamos planteado y doma y drama en design como el enfoque de diseño el objetivo de esta charla no es entrar en detalle en este tipo de cosas simplemente que sepáis que arquitectura hexagonal lo que promueve es que desacoplemos la lógica de negocio de los detalles de implementación y esto lo logramos a través de puertos y adaptadores que los puertos nuevamente se implementan como interfaces en la mayoría de lenguajes y los adaptadores son las implementaciones de estas interfaces lo que en realidad añade este patrón de arquitectura novedoso en aquella época por el 2005 creo que salió es el patrón de dependencias configurables que lo que te dice es que puedes tú configurar tu aplicación con diferentes implementaciones y así pues puedes tener una aplicación de testing por ejemplo para probar la aplicación con dobles o puedes tener una aplicación de CLI con diferentes adaptadores de controladores etcétera y como arquitectura hexagonal no te impone en realidad el paper no te impone que pasa con la lógica de negocio de hecho podrías tener una gran bola de barro desacoplada de detalles de implementación como enseñar algún ejemplo nuestro pues viene este y otro tipo de nomenclaturas de arquitectura que lo que te dice es que bueno que en la lógica de negocio pues sigas un enfoque de domain driving design y esto es más o menos lo que estamos siguiendo en audience para poder aplicar esto en algún momento en alguno de los retreats que hacemos hicimos una dinámica de event storming que creo que Modesto ha hecho o está haciendo justo ahora un taller de esta dinámica que es una dinámica de exploración de dominio donde mediante una tormenta de ideas entre el equipo de negocio y desarrollo pues salen los eventos que genera el dominio que entidades se relacionan etcétera y ahí aflora un lenguaje ubico que entienden ambos ambos equipos y además afloran pues eso los dominios y los conceptos que hay en general este es el nuestro no pretendo que lo entendáis porque esto es cosas internas nuestras pero para que veáis que salen cosas este es nuestro content mapping y es un content mapping teórico nuestro porque como he dicho tenemos una gran bola de lodo un monolito que no es nada expresivo si vaya el código no vaya a haber nada de esto lo que sacamos de aquí fue una hoja de ruta o sea hacia donde queremos ir en el momento en que vayamos mejorando las cosas y como no podemos parar relojes y empezar a tirar ahora código de cero la idea era según vayamos tocando cosas que sean estratégicas para el negocio le iríamos llevando a otra parte donde empezaríamos a respetar todo este tipo de buenas prácticas y nomenclaturas como ya comentaba llevamos 8 años en esto cuando aquello no había cosas como cirquecia y una serie de cosas que ahora es muy fácil desplegar toda nuestra fontanería de integración continua y de despliegue continuo estaba hecha en casa pensada para un único repositorio para un monolito con lo cual íbamos a tardar un tiempo en que nuestra fontanería estuviera lista para diferentes servicios y como no queríamos cruzarnos de brazos y esperar a que esto estuviera listo para empezar a aplicar todo esto tuvimos que utilizar una táctica para usar dentro del propio monolito empezar a escribir todos estos patrones elegimos TypeScript como lenguaje porque nos iba a ayudar sobre todo con el tipado de las interfaces que es muy importante para hacer la arquitectura hexagonal y luego veréis en ejemplos de código como el caos que puede ser hacer algo de esto con Javascript directamente y lo que hicimos fue dentro de este monolito creamos una carpeta lo nuevo que le llamamos ahora Greenfield pues en esa carpeta ahí empezamos a escribir de ahí hace dentro TypeScript y lo que lo que hacíamos es que transpilamos se ve un puntito se ve ¿no? transpilamos el código de TypeScript lo estamos transpilando dentro del monolito Javascript entonces los controladores legacy o sea los que están atacando nuestra API interna lo que existe sigue atacando la gran bola de lodo y lo nuevo que vamos haciendo va atacando el código transpilado de TypeScript entonces eso nos está permitiendo trabajar el 90% del tiempo siguiendo buenas prácticas con lenguaje tipado la verdad de una forma muchísimo más protegida y pues de vez en cuando tenemos que venir aquí e integrar en Javascript esto que está transpilado luego lo veremos en algún ejemplo si no da tiempo ¿vale? y esto es un ejemplo de uno de esos hexágonos que mostraba que simplemente aquí en el centro veis que hay lógica de negocios si negocios viene y lee esas cajitas amarillas entendería de qué hablamos porque son términos que hemos acordado con ellos y aquí lo importante es este puerto repository que es lo que aísla toda esta lógica de negocios que hemos escrito nueva aquí del caos del caos del legacy por eso le he llamado a este slide capa de anticorrupción porque aquí está escribiendo el código legacy donde sus reglas de negocios están dispersas no están bien protegidas y aquí nos aseguramos de que toda esa regla de negocio se cumpla y este código lo único que sabe es que hay una interfaz que tiene un método find que va y busca lo que tiene que recuperar y se olvida de toda la complejidad del legacy en algún momento cuando seamos capaces aquí se escribirá bien cumpliendo todas las reglas de negocio y esta implementación pues será algo más simple vale pues resumiendo esta segunda parte que hemos aprendido pues que no podemos olvidarnos del diseño y ya no el diseño previo como he puesto aquí sino del diseño en general yo diría que ahora en audience estamos casi 60-70% del tiempo diseñando y no diseñando un mel o en la pizarra que también alguna vez y eso está bien para arrancar diseñando en el código o sea en técnicas de mod programming per programming constantemente cuestionando si una variable tiene este nombre si vive aquí si es un módulo todo este tipo de cosas lo que decía el diseño es el código ahí es ahí donde tiene que quedar reflejado porque las pizarras luego se borran que el coste de la calidad compensa todo esto que os digo compensa aplicarlo cada cual a su contexto depende de que sea y que estén imponiendo vuestros inversores o vuestro proyecto o si tenéis prisa de sacarlo pero que sepáis que el no hacerlo estáis comprando una deuda que luego la vais a tener que pagar y cada vez va a ser más difícil de pagar que el rol del arquitecto no existe que ni es un rango ni nada que es el equipo completo quien tiene que entender todo este concepto y tenerlo bien interiorizado y complementarse y que un monolito problemático no tiene que ser siempre la solución un llevar a microservicio que los monolitos vuelven a estar de moda y nosotros estamos ahí orgullosos de tener uno en el armario pues ahora que que lo podemos lucir vale vamos al código no sé ni cómo voy de tiempo yo creo que voy bien aquí voy a enseñar una serie de antipatrones o intentos nuestros de aplicarse estos patrones que algunos salieron mejores que otros el primero es le llamamos lógica de negocio en controladores y esto es tipiquísimo porque cualquier documentación de Springboard que te encuentres por ahí lo normal es que los ejemplos estén súper simplificados no hay nadie que te pone un ejemplo de por ejemplo express con arquitectura hexagonal ni nada de eso simplemente te ponen ahí un ejemplito lo más simple posible para demostrar las características del Springboard y cuando llega gente con 8 años menos de experiencia como yo lo que hace es que replica el ejemplo clásico de Mongoose con Express que Mongoose es como el ORM de Javascript y ahí lógica de negocio en el controlador y eso parece que es inofensivo no da tanto problema y hay que cambiar bien se toca ahí pero eso se puede complicar esto no pretendo que lo le haya es para que veáis que se puede complicar esto es lo mismo pero otro controlador con muchísima más lógica ahora pídeme que cambie ahora a Mongoose de la versión 1 a la 2 que ya no es retrocompatible o que cambie a post-gris no no tocar arquitectura hexagonal simple le he llamado a esta ¿no? este es otro controlador de Javascript también aquí como veis estamos importando un Action un Application Service como veis no hay nada de rastros aquí de que tecnología estamos usando esto es un controlador para crear un ticket de soporte por ningún lado sabemos si lo estamos guardando en base de datos si se está guardando en Sendes en User Voice nada simplemente se llama con los parámetros y tal esto guay luego vemos la implementación la factoría que estamos importando una implementación de Sendes que se la estamos inyectando a la Application Service y luego la estamos usando aquí está ahí genial no estamos para nada acoplados si hubiera que cambiar mañana a guardarlo nosotros en base de datos que ya lo hemos hecho alguna vez se hace y todo todo genial y aquí no os digo que Javascript no nos ayuda a nada o sea si yo quiero saber esta interfaz que estamos exponiendo aquí tengo que buscar por todo el código Sendes que es una parábola súper genérica que podría tener más cosas por ahí porque ni un command click ni un mouse over ni nada nos va a ayudar a saber esto que expone porque ya se ha perdido aquí entonces es complicado por eso decía que Typescript y esto parece bien está bien para este nivel de complejidad pero ahora llegamos a este caso que el controlador sigue estando bien un poquito más complejo pero sigue estando bien aquí estamos llamando a otro application service create dynamic audience igual espero una respuesta y tal todo bien pero claro cuando vamos a la factoría ya aquí empieza la fiesta aquí estamos inyectándole cerca de 10 colaboradores cada uno de su madre de su padre el naming no ayuda a nada yo no entiendo de qué va esto si viene alguien externo o negocio ni sabe qué es lo que estamos implementando aquí y ya os podréis imaginar coordinar todo eso aquí tampoco pretendo que lo leáis para que veáis que hay chicha y además que hay más chicha incluso cabe más hacia abajo no sé qué pasa porque ahí creíamos que lo estábamos haciendo bien en esa época estábamos haciendo inyección de dependencia arquitectura hexagonal etcétera pero claro no estábamos yendo a la pizarra no teníamos un modelado de dominio no teníamos un lenguaje común nos faltaba un montón de cosas que nos llevaban a este tipo de dinámica además trabajamos cada uno en remoto en su casa sin hablar entre nosotros cada 15 días revisábamos códigos co-reviews que eran de currículos de 7 días que luego decía si bien no hay el linter yo opino como el linter que no hay problema adelante y luego llegué a esta nueva etapa donde igual el año que viene estamos hablando de lo mal que lo hemos hecho en esta etapa y esta es la nueva carpeta que os he dicho que es nuestro nuevo Greenfield y aquí como veis sí hay cada una de estas carpetas son hexágonos cualquiera de estas carpetas o sea si negocio viene y lee esto sabe de qué estamos hablando son conceptos de nuestro negocio cada una de estas carpetas son hexágonos que tienen su capa de aplicación dominio infraestructura bien separado si nos vamos por ejemplo a este ejemplo de custom ranking veis que en application están aquí todos los application service que expone y si veis un ejemplo de application service estamos llamando simplemente a un repositor y que no sabemos en qué está implementado por aquí no veis pista de eso simplemente sabemos que tiene un método find one que le pasamos unos parámetros y nos devuelve un agregado de custom ranking si vamos al dominio igual leer esta carpeta negocio sabe de qué estamos hablando porque esto lo hemos acordado en event storming en un montón de sesiones con ellos de iteraciones aquí estamos todos alineados y si va el agregado cero acoplamiento con el dominio o sea perdón con infraestructura no sabemos si esto es parte de una API si está hablando con Mongo no sabemos nada de esto simplemente el agregado con los datos que tiene y la lógica que hemos acordado y ya es cuando vamos a la capa de infraestructura donde vemos ya la implementación específica de custom ranking Mongo repository donde ahí ya si vemos acoplamiento con Mongo en este caso ya hacemos queries y tal y esto está volviendo un agregado que cumple todas las reglas de negocio y lo mismo podríamos hacer con una implementación en memoria que expone la misma interfaz find con sus parámetros simplemente que estamos guardando en memoria y esto lo utilizamos por ejemplo para hacer nuestros tests que sean más livianos y que no dependan de infraestructura y aquí entonces llegamos a la parte ya del legacy donde decía que es donde ya nos toca hacer la guarrada entre comillas de reutilizar el código transpilado en el monolito mientras somos capaces de desacoplarlo de ahí que aquí lo que hacemos es ya en los controladores que como veis ya esto es javascript aquí estamos recuperando del container del contenedor de dependencia ese application service pero como veis se está recuperando de report-disk que es la carpeta transpilada y nada estamos montando aquí el application service con los parámetros instanciando todos los valuables entidades y demás que necesita como parámetro y todo guay y bueno estos son los test unitarios que tampoco tienen mucho esto lo podéis ver luego colgado vale y en este slide es simplemente para remarcar el tema de que el diseño es el código o sea si os habéis preocupado por el resto de cosas tenéis estructura de carpeta super expresiva un dominio expresivo en el código y además estáis usando un lenguaje tipado tenéis miles de herramientas para generar gráficas un montón cualquier lenguaje va a encontrar herramientas como esta y esto lo podéis meter en vuestra interacción continua y si os preocupa o necesitáis realmente tener documentación gráfica lo generáis automático y así cuando cambia el código es la gráfica la que cambia no viceversa porque las gráficas y este tipo de cosas se quedan obsoletas en dos días y ya por ir cerrando estos son los libros que diría que a mí personalmente me han marcado en toda esta evolución y también me ha ayudado a preparar esta charla la verdad que hay muchos más pero estos son los principales los recomiendo a todos de hecho creo que no no está vale y ya para cerrar esta frase que a mí me ha marcado me marca mucho en cualquier cosa que quiero dominar que dice que hay miles de métodos pero solo unos pocos principios quien entiende los principios podrá elegir sus propios métodos quien ignora los principios fracasará con cualquier método y esto aplica a cualquier cosa aplica también al salmorejo por ejemplo cualquiera hace salmorejo con la termomil con la receta básica pero solo alguien que haya hecho un curso de salmorejo tradicional con mortero y los ingredientes adicionales como lo hemos hecho nosotros en audio pues puede luego hacer sus propias aportaciones a la receta y nada muchas gracias durante todo el camino del cambio que hicisteis hubo alguna baja por el camino tuvisteis que ir a hacer medio equipo lo hicisteis a la vez palmasteis muchas horas si es bueno que lo preguntes porque durante todo este tiempo hemos ido perdiendo gente por el camino no en estampida pero poco a poco se ha ido yendo gente y lo que hemos creo que hemos sabido hacer como equipo es convertir en algo que parecía un no tocar o un aquí ya esto no tiene solución en convertirlo en un reto chulo en algo donde estamos disfrutando todo un montón aprendiendo un montón y hemos le damos le hemos dado la vuelta a la tortilla pero vamos totalmente estamos en ello no está no está hecho ni nada por el estilo de hecho el parón en seco lo hicimos creo hace un año si no me equivoco es decir esto es lo que tenemos que alinearnos estas materias es la que tenemos que aprender cada uno a su ritmo empezamos a estudiar a hacer ciertas dinámicas de aprendizaje conjuntas y sobre todo el mod programming nos ayuda muchísimo la mayoría del tiempo estamos haciendo mod programming o per programming y siempre que estamos abriendo caminos estamos el equipo completo ahí viendo cómo definir ciertas cosas y ya cuando lo tenemos claro pues nos separamos en parejas o lo que sea yo creo que ha sido la clave pero no hay está todo por hacer todavía hola os ha costado mucho implicar a negocio en el proceso de definir los casos de uso y de que se lo tomen como algo serio y que continúen trabajando con vosotros yo diría que no también hay que decir que hago un poco de trampa porque soy fundador también entonces soy parte del negocio me interesa mucho que las cosas funcionen yo creo que a todo el equipo también no pero que yo soy fundador pero sí yo creo que eso tampoco es nuevo yo creo que ya veníamos con esa dinámica negocio y producto estaban bastante cercanos a nosotros lo que sí es cierto que después que empezamos a hacer este tipo de práctica y sobre todo los event storming que hemos hecho nos ha ayudado mucho a alinearnos incluso le hemos descubierto a ello cosas que no sabía llegó algún momento por ejemplo esta funcionalidad de custom ranking que comentaba llegó un momento que la especificación de lo que teníamos que hacer era el prototipo teníamos un prototipo de alta fidelidad porque iteramos como tenemos una librería de componentes y demás mientras estábamos haciendo el event storming íbamos descubriéndole cosas al negocio y lo íbamos afinando entonces ya si ibas a hacer cualquier nombre de variable te decía pero espérate a ver que dice el copy este sobre esto no, no no le llames así porque ya está acordado porque ha estado el equipo de UX producto, etcétera en el event storming muchas gracias a todos